La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. En este mundo nosotros debemos estar atentos con los signos de los tiempos, como Dios nos habla cada día y nos transmite su palabra, nos transmite su mensaje de salvación, de paz, de amor, que estamos invitados a escuchar y también colocar en práctica para tener una vida llena de armonía, pero una armonía no ficticia, sino una armonía que nos permita encontrarnos con Dios y también con nuestros hermanos. Por eso el Evangelio de este día, que es de San Lucas, capítulo 7, versículo 31 al 35, Jesús hace de cierta manera una crítica a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo. Debemos actualizar la Palabra y también para nuestra actualidad, este Evangelio nos ayuda a entender lo que nos quiere decir Jesús. ¿Con qué compararé a los hombres de esta generación? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros, pero tocan la flauta y no bailan, cantan canciones tristes y no lloran. Es de cierta manera la incomprensión del mundo de hoy, de no entender al hombre y a la mujer, a quienes se les anuncia la Palabra, se les anuncia el Reino de Dios, pero nos cerramos al mensaje de salvación de Jesús. Nos lo muestra con Jesús mismo en la cruz, que muerto y resucitado nos da el gran mensaje de salvación y de amor. Luego con los profetas, con el Evangelio que nos deja el mensaje cada día de amor y de salvación de Jesús, con los santos actuales que conocemos en nuestra iglesia y tampoco entendemos este mensaje. Para ello en el Evangelio Jesús nos da una clave que debemos entender y también pedir la gracia de Dios que nos la conceda. Es la sabiduría de Dios para entender lo que nos transmite cada día. Solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes reconocen este mensaje. Solo quienes tienen la sabiduría de Dios. Esta sabiduría de Dios que proviene de su gracia y que nosotros la adquirimos con el sacramento del bautismo y que debemos mantener y procurar alimentar cada día con los sacramentos. Esta sabiduría de Dios que nos ayuda a hacer el discernimiento de lo que Dios nos comunica cada día, con lo que nos sucede, con lo que nos dice en su palabra para poder discernir los signos de los tiempos y captar en cada cosa, en cada momento, en cada persona esa oportunidad también para anunciar el reino de Dios. Estamos invitados hombres y mujeres de hoy a pedir la gracia de la sabiduría de Dios para entender su palabra y colocarla en práctica. Que Dios les bendiga. ¡Gracias!